Radio Católica, Radio Católica, unidos por Cristo y María, unidos por Cristo y María. Menciones, bueno pues aquí tenemos ya el Padre Álvaro Delgado con su programa, pues le saludamos muchas, y bueno pues a Padre, bienvenido. Buenas tardes. Y buenas tardes. Feliz año. Igualmente, igualmente para usted. Bueno, ¿cómo le fue de vacaciones? Pues bien, 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 verdad. No tan bien porque me dio el COVID, me dio el COVID. Oh, sí. Sí, me dio el COVID la semana pasada y todavía me estoy recuperando, pero. Ah, mire. Pero ahí. Sí, sí, estamos pues este pendientes en oración que se recupere pronto. Pues cuando guste, cuando guste dar inicio, Padre. Muchas gracias. Ok, ok. Sí, entonces aquí estamos de nuevo amando a la vida. Bueno, el otro día, el otro día me puse a conversar con un hombre, un hombre que se encontraba en el, en el parqueadero, el parqueadero del centro de abortos, parqueadero del centro de abortos de Planned Parenthood aquí en Stockton, donde él había llevado a su hija para abortar, tristemente para abortar su bebecito, el propio nieto del hombre. Bueno, el hombre era, era amable, era amistoso, pero sin embargo, sin embargo, lo triste es que negaba, negaba la dura, trágica realidad, la dura, trágica realidad de la atrocidad, de la atrocidad de la eliminación, la matanza de un miembro de la raza humana, un niño no nacido, por razones que solo ellos conocían. Entonces, el hombre esperaba a su hija en el parqueadero, mientras que le llevan a cabo el aborto, y estaba en el parqueadero con el novio de la hija, el padre, el padre del bebecito que sería abortado. Le traté de decir, traté de decir, todavía hay tiempo de cambiar, todavía se puede cambiar, sí, de rechazar la opción del aborto, pero están resueltos, tristemente están resueltos, y no veían, no veían ninguna otra opción, tristemente. Sin embargo, nos pusimos a hablar con este hombre de cosas de fe, cosas de fe. Dijo el hombre que era un buscador, dijo que era un buscador de la verdad. Había atendido una iglesia cristiana por un tiempo en San Ramón, pero cuestionaba muchas cosas, le cuestionaba muchas cosas, al pastor le hacía muchas preguntas, cuestionaba, entonces dejó de ir porque no quería molestar más al pastor. Y dijo que había leído escritos cristianos, había leído el autor C.S. Lewis, el gran autor C.S. Lewis, que escribió un libro clásico del cristianismo, y que había leído, investigado escritos cristianos, y que había leído también escritos budistas, y que había escritos budistas. Entonces era uno de esos que buscan por aquí, buscan por aquí, buscan por allá, buscan por aquí, buscan por allá, sin encontrar una firme verdad, por allá, una firme verdad, que lo pudiera sostener, parecía este hombre así. Así. Y dijo, dijo, que había investigado escritos cristianos, dijo, Jesús enseñó grandes cosas, Jesús enseñó grandes cosas del amor, de la bondad, de la misericordia, de llamar al prójimo como a sí mismo, etc. Pero dijo, yo no puedo llegar a creer, yo no puedo llegar a creer, que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? El Hijo de Dios en la carne. No puedo llegar a aceptar eso, dijo. Me parece, me parece que esa, esa creencia, me parece que esa creencia desprecia a Dios, ¿sí? Que rebaja la dignidad de Dios, de creer, de que el Hijo de Dios le ha tomado la carne humana. Y dije, para mí, el hecho que Jesús, el hecho que Jesús, Hijo de Dios, el hecho que Jesús, Hijo de Dios, vino a nosotros en la forma de un bebecito pequeñito, ¿sí? El hecho que vino hacia nosotros, en la forma de un bebecito pequeñito vulnerable, es una demostración para mí de la extrema humildad, la extrema humildad por parte de Dios. Y es más, de que después murió en la cruz, después de que Jesús, una vez creció, murió en la cruz, después nosotros manifiesta, manifiesta una humildad, manifiesta una humildad hasta más extrema, ¿sí? Nace como un bebecito, muere en la cruz, ¿sí? Una humildad hasta el extremo, le dije. Le dije, me llega a creer que Jesús es Dios, ¿por qué? Porque solo Dios hubiera, solo Dios hubiera podido, solo Dios hubiera podrido lograr ese hecho, ese hecho, ¿sí? Ese hecho de extrema humildad. Le dije, el hombre, el hombre envuelto, el ser humano envuelto en su soberbia, jamás se hubiera pensado hacer algo semejante, jamás. El hombre en su soberbia, jamás se hubiera inventado algo de ese tipo. El misterio de la encarnación, le dije al hombre, el misterio de la encarnación, Dios en la carne, lo deja a uno atónito, lo deja a uno sin palabras, ¿sí? Vamos a pensar que Dios se hubiera despojado de su inmensa, que Dios se hubiera despojado de su inmensa, inmensa, infinita gloria y majestad. El ser seguro de nosotros, le dije, es algo deslumbrante. Respondió el hombre buscador, hombre buscador. Esa es una manera interesante de verlo, ¿sí? No podía decir más que eso. Esa es una manera interesante de verlo. Dijo el hombre buscador, usted tiene la suerte, me dice, usted tiene la suerte, suerte de poder vivir. La suerte de poder vivir con respuestas, de poder vivir con respuestas ante las preguntas de la vida. Tiene la suerte de poder, de tener respuestas ante las preguntas de la vida. De creer en algo, dijo. De creer en algo que lo hace sentir confortable, confortable. Sentirse bien, dijo el hombre buscador. Bueno, hace dos mil años, ¿qué? Tres otros buscadores, lo que celebramos hace poquito. Tres otros buscadores, los reyes magos, los reyes magos, lo que celebramos en la epifanía, dejaron atrás, ¿qué hicieron? Dejaron atrás su comodidad, su comodidad y seguridad en búsqueda de la verdad. En búsqueda de la verdad que diseñara una misteriosa estrella de lo alto. Si recordamos la historia. Y esos hombres no solo eran astrónomos, astrónomos, expertos de las estrellas. ¿Sí? Eran sabios. Eran hombres sabios, dice Benedicto. Dice Benedicto, Papa Benedicto es Benedicto. Eran hombres sabios, ¿sí? Eran impulsados, hombres sabios impulsados por una inquietud de por dentro. Impulsados por una inquietud de por dentro. Impulsados por una esperanza. Una esperanza de encontrar algo más allá. De encontrar algo más allá de lo que provee el mundo. De lo que puede proveer el hombre. ¿Sí? Iban, en pocas palabras, iban en búsqueda. Iban en búsqueda de la salvación. Iban buscando algo más allá. Que ellos no podían proveer para ellos mismos. Y viniendo estos hombres de una tierra. Una tierra donde se daba el culto a las estrellas. Si venían de esa tierra. ¿Sí? Ellos dejaron atrás. Viniendo de una tierra que donde se daba el culto a las estrellas. Dejaron atrás sus creencias paganas. Sus creencias paganas. Le dieron culto. Le dieron culto al que fue el creador de las estrellas. Esto lo observa el general de Fulton Seam. ¿Sí? Le dieron culto al que dan atrás sus creencias paganas. Le dieron culto al cual fue el creador de las estrellas. El autor de las estrellas. Bueno, hoy día, ¿qué podemos decir? Hoy día los hombres llamados iluminados, modernos. ¿Qué? ¿Qué es lo que hacen? Hacen lo reverso. Hacen lo reverso. Le dan homenaje a la creación. Hoy día muchos hombres. Le dan homenaje a la creación. A la madre tierra. Como hemos visto. En vez de reconocer. En vez de reconocer el creador. En vez de reconocer el creador de la obra maravillosa. Entonces, ¿qué es lo que hacen los nuevos paganos? ¿Qué es lo que hacen? Hacen como los antiguos. Hacen como los antiguos. Construyen dioses de lo creado. Construyen dioses de lo creado. Y en su fanatismo. En su fanatismo. Muchos se ciegan. Muchos se ciegan en su fanatismo. Le dan culto a la ecología. Le dan culto a la ecología. Hacen un dios de la ecología. Y asentó por proteger animales, plantas, toda la delicada ecología. Mientras que dan luz verde al aborto. A la eliminación de niños no nacidos. Dicen que hay que salvar el planeta. Dicen que tenemos que salvar el planeta de sobrepoblación. De sobrepoblación. Y dicen, para eso es indispensable el aborto. Muchos de ellos no creen en dios. No creen en dios. Miran la vida del planeta. Miran la vida del planeta como algo que se maneja. Algo que se maneja estrictamente en manera material. Nada más. Se maneja en manera material. Racionalmente. Materialmente. Muchos que no creen en dios. Porque son personas que han perdido el sentido de maravilla. Sentido de maravilla en sus corazones. Sentido de maravilla en sus corazones. Ante la creación de dios. Ante la creación de dios. Por tanto, ¿qué es importante? Que aprendamos. Aprendamos. Aprendamos de la actitud de los reyes magos. La actitud de los reyes magos. Los cuales nos muestran. Esos reyes magos nos muestran un sentido auténtico. Sentido auténtico de piedad y devoción. Vemos que se acercan al niño. En el pesebre. En el establo. En el pesebre. Se acerca con un sentido de maravilla. Sentido de maravilla. Un espíritu de adoración. Espíritu de adoración. Con corazones humildes. Corazones humildes. Abiertos. Con corazones humildes. Y abiertos a la gracia divina. Que ofrece ese niño. Es lo tan maravilloso de los reyes magos. Entonces, esos reyes magos pueden discernir lo que. Pueden discernir lo que el buscador de Stockton. No logra. ¿Sí? ¿Sí? La gloria del niño divino. La gloria. La gloria a ese niño. ¿Sí? Lo que el buscador de Stockton no logra. Quizás su soberbia humana lo enciega. Ese hombre, ese hombre buscador de Stockton. Su soberbia humana quizás lo enciega. Le impide ver quizás la gloria de Dios en el bebecito. Sí. Reflejada esa gloria en el bebecito. Y tampoco puede ver ese hombre. Ese hombre buscador de Stockton. Si Dios tomó la carne humana. Si Dios tomó la carne humana. Naciendo como un bebé. Entonces, todo bebecito. Si Dios tomó la carne humana. Naciendo como un bebecito. Entonces, todo bebecito ha sido santificado en la carne. Todo bebecito es un ser sagrado. Con un derecho inviolable a la vida. Si Dios tomó la carne humana. Comenzando como un bebé. Bueno, existen hoy muchos buscadores. Muchos buscadores. Como este hombre hoy día. Como el hombre buscador de Stockton. Tiene San Pablo II. San Pablo II. Dijo. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Se encuentran. Hombres y mujeres se encuentran. Una jornada de descubrimiento. Dijo San Pablo II. Hombres y mujeres se encuentran. Una jornada de descubrimiento. Que humanamente. No se puede impedir. Una búsqueda por la verdad. Una búsqueda por la verdad. Y una búsqueda. Por una persona. En la cual puedan. Poner su confianza. Una búsqueda por. La verdad. Y una búsqueda por una persona. En la cual puedan. Poner su confianza. Dijo. San Pablo II. Eso lo encontraron. Lo encontraron los reyes magos. En el niño de Belén. ¿Sí? La verdad. Y una persona. En que pudieran. Poner su confianza. Eso lo encontraron los reyes magos. Lo dice Benedicto. Bueno. Lamentablemente. Hoy día. Muchos buscadores. Llamados buscadores. ¿Qué es lo que hacen? Descartan las sagradas escrituras. Descartan las sagradas escrituras. Descartan la sabiduría. De la iglesia. Las sagradas escrituras. La sabiduría de la iglesia. Como algo ya no relevante. Algo. Algo. Impertinente. Para sus vidas. ¿Sí? Tristemente. Muchos de los modernos buscadores. Para muchos buscadores. Entre comillas. Los diez mandamientos. No son. No son. Para muchos. No son hoy día. Los diez mandamientos. Mandatos. Válido. Perdón. Mandatos. Válidos. Para todos los tiempos. Todas las personas. En todas las circunstancias. De la vida humana. Para muchas personas hoy día. Buscadores. Llamados. El buscador de Stanton. ¿Sí? Pudiendo a él. No podía llegar a discernir. No podía llegar a discernir. Aceptar. Que el acabar con la vida de un no nacido. Es algo malo. ¿Sí? Es algo malo. No podía llegar. A llegar a reconocer lo que dice el mandamiento. No matarás. ¿Sí? No podía. No podía llegar a discernir. Aceptar. El acabar con la vida de un niño no nacido. Es algo malo. Una maldad absoluta. Jamás cambiarle. Él no podía llegar a esa. A esa conclusión. ¿Será que piensa como muchos hoy día? ¿Sí? Tanto hoy día que el elegir el aborto es una entre. Así que muchos que piensan hoy día. El elegir el aborto es una entre muchas decisiones. Una entre muchas decisiones que la persona toma libremente. La persona toma libremente y que el individuo decide por sí mismo como su propio árbitro del bien y el mal que es lo aceptable según las circunstancias de la situación. ¿Sí? Tantos que piensan así. Una decisión entre tantas. ¿Sí? Una opción entre tantas. Pero dicho, según esos criterios, no existen verdades absolutas. No existe un sentido absoluto del bien y el mal. Cuando se piensa que el individuo decide por sí mismo como su propio árbitro del bien y el mal. ¿Qué es lo aceptable según las circunstancias de la situación? ¿Sí? Solo existen circunstancias y situaciones morales. La persona hace su juicio, toma su decisión sin una, toma su decisión sin una sabiduría de por encima de él. No mira, no mira que hay una sabiduría por encima de él. Sin una ley más allá de él sin tener un camino fijo, firme y recto que lo dirige hacia la verdad. Entonces, siguiendo este modo de pensar, nada es absolutamente, nada es absolutamente malo, todo es relativo, todo es cambiante. Nosotros entonces somos unos pobres buscadores, los pobres buscadores navegando ciegamente, navegando ciegamente por los mares y las tormentas de la vida. Bueno, según este modo de pensar, según este modo de pensar, según este modo de pensar, ¿sí? El individuo es autónomo, autónomo, independiente, nada es decir por él, sino él por sí mismo. No, determina por sí mismo, no solo lo moral, lo inmoral, sino su sentido y propósito individual para la vida. A consecuencia, cuando todo es relativo, ¿sí? Como estamos viendo, cuando todo es relativo y no hay una verdad, no hay ninguna verdad sólida y absoluta, ¿sí? Cuando nos debemos llevar por ese sentido, entonces cuando ya hay una verdad sólida y absoluta, firme, que une a la humanidad, ¿sí? Una verdad absoluta que todos tenemos que obedecer, entonces, ¿qué ocurre? Se deterioran los vínculos humanos, se van deteriorando, rompiendo los vínculos humanos, se va fragmentando la familia humana. Entonces, ¿qué? Nos vamos disminuyendo como seres humanos. Todo el mundo desciendo por sí mismo, por su lado. Y, ¿qué vemos? Entonces, ¿qué vemos? ¿Cuál es la consecuencia de todo ese modo de pensar? La consecuencia, un hombre, un hombre, un llamado buscador de la verdad, el hombre de Stoughton, un hombre llamado buscador de la verdad en un parqueadero de Tent Parenthood, esperando el asesinato de su nieto, de su nieta. Esa es la dura, la dura consecuencia. Al final le dije al hombre, ¿sí? Al final le dije al hombre que rezaría por su hija, que rezaría por su hija, que ahora podría cambiar, quizás en el último momento, cambiar su modo de pensar. Dijo, 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 por favor, reza por ella. Me sorprendió. Por favor, reza por ella. Necesitará ayuda, porque necesitará ayuda después del aborto. Conocía, conocía las heridas, las heridas, lo lastimado que queda a una niña después de un aborto. Bueno, ojalá toda persona que busca la verdad la encontrara, ¿sí? Toda persona que busca la verdad, ojalá que toda persona la encontrara en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Que toda persona pudiera conocer al niño Jesús. Que toda persona pudiera reconocer al niño Jesús adorado por los magos, los ex magos. Un niño. Un niño cuyo mensaje. Un niño con mensaje de amor y salvación. Mensaje de amor y salvación. Es siempre nuevo. De esperanza inagotable. Es el niño Jesús. Los primeros siglos de la iglesia. Tenemos que ser la iglesia. Esa buena nueva. Esa buena nueva. Es salvador. Entonces, los primeros siglos de la iglesia, el cristianismo se difundió. Se difundió. En manera sorprendente y rápida. Sorprendente y rápida. Por el imperio romano. El imperio romano que era pagano. ¿Y por qué? Observa a Benedicto. La religión pagana. Sí. Se había agotado. La religión pagana se había agotado. Ya no era credible. En la sociedad. El paganismo. Era. La sociedad era burlada más y más. El paganismo. Porque el darle culto a dioses inanimados. La gente podía ver. El darle culto a dioses inanimados. Las estrellas. El sol, por ejemplo. La gente podía ver. No daba respuestas. No daba respuestas a las inquietudes del corazón humano. Del corazón humano. ¿Sí? Hoy día observó Samparo II. Muchos se hunden más y más en el consumismo. El materialismo. Nuevo paganismo. Al mismo tiempo, Dios observó Samparo II. Se vislumbra. Se vislumbra una búsqueda. Una búsqueda. Desesperante. Una búsqueda desesperante. Por propósito. Por vida espiritual. Por una vida al interior. Observó Samparo II. ¿Sí? Se vislumbra. Personas buscando métodos nuevos de meditación. De adoración. ¿Sí? Los Samparo II. Que se están viendo en el mundo moderno. Señales. Un revivamiento. Un revivamiento espiritual. Quizás vemos señales que el nuevo paganismo. El nuevo paganismo. El culto al materialismo. ¿Sí? Que se está agotando. Como el paganismo. Como el paganismo de tiempos antiguos. ¿Sí? Porque el nuevo paganismo. Nuevo materialismo. No llena el corazón humano. ¿Sí? Muchos no conocen. Muchos no conocen. Sentimientos confortables. De los que describe el buscador de Staunton. Muchos no conocen sentimientos confortables. Buenos sentimientos. Que describe el buscador de Staunton. Muchos al contrario. Lo que encuentran es sentimientos de ansiedad. Ansiedad. Desespero. Temor. Y depresión espiritual. Entonces, ¿cómo podemos nosotros responder a esos buscadores? A esos buscadores agotados. Buscadores agotados. Cansados en el mundo. Bueno, les podemos ofrecer una cuerda. Una cuerda salvavidas. Una cuerda salvavidas. La razón por nuestra esperanza. En Jesucristo. En Jesucristo. El Salvador nació en María. En ese pesebre humilde de Belén. La Universidad de Nueva York. La Universidad de Nueva York. Un ejemplo. Los alumnos católicos se empiezan a hacer precisamente eso. ¿Sí? Ofrecer. Ofrecer. Una cuerda salvavidas. Alumnos en la Universidad de Nueva York. Allá se reúnen. Allá se reúnen. Y dan culto a Dios. En el centro católico de la universidad. Construido. El centro católico de la universidad. Construido con ventanas grandes y transparentes. ¿Sí? En medio. En medio de ese grande metrópolis de Nueva York. Entonces, ¿qué ocurre? Los que pasan por fuera. Pasan por fuera. En la calle. ¿Sí? Pueden mirar dentro del centro. ¿Sí? Las ventanas transparentes grandísimas. Pueden ver dentro del centro. Ver los estudiantes durante la misa. Celebrando la misa. Adorando a Jesús en el Santísimo. O los estudiantes en sencilla oración. Y se ve. Se ve un crucifijo grandísimo. Un crucifijo grandísimo. Se ve por fuera. Que despierta. Un crucifijo que despierta. La curiosidad. De los que pasan por fuera. Por lo tanto, en este oasis espiritual. En este oasis espiritual. En medio. Este oasis espiritual allá. Un desierto de dudosos. Un oasis espiritual en medio de un desierto. De dudosos. Y no creyentes en la ciudad de Nueva York. Es en medio de un ambiente. En medio de un ambiente. Académico. Que rechaza la religión. Que rechaza la religión. Como algo medieval. Algo pasada moda. Algo supersticioso. En medio de ese ambiente. Sin embargo, estudiantes católicos. Se empeñan. En profesar. Profesar. Profundizar su fe en Jesucristo. ¿Y qué hacen? Invitan a los que pasan por fuera. Invitan a los que pasan por fuera. A descubrir. A descubrir. Lo que los reyes magos descubrieron. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Jesús vino. ¿Sí? La mera buena nueva. Jesús vino para salvar a todos los pueblos. Salvar a todos los pueblos. Todas las naciones. Y que ofrece. Todos los buscadores de la verdad. Y que ofrece su mano de amor y amistad. Toda persona. Todo buscador del noble corazón. Eso es lo que estos jóvenes demuestran. Al público por fuera. Entonces aquí los alumnos. Los alumnos le comunican al mundo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Les damos la bienvenida. Y estamos orando por ustedes. ¿No? Qué hermoso. Qué sentido de solidaridad. Con los que están ahí en la ciudad. Los que están quizás buscando. Pero quizás todavía no encontrando. Entonces que así hagamos nosotros. Así vamos a hacer nosotros. ¿Sí? Por todos los buscadores. Que nos encontramos. Y todos vamos a encontrar buscadores. Navegando por nuestro mundo. ¿Sí? Que les mostremos. Les mostremos. La razón por nuestra fe. La razón por nuestra alegría. La razón por nuestra existencia. Cristo Jesús. Nuestro Señor. Salvador del mundo. Dios los bendiga. Sí padre. Por aquí tenía una llamada. Muchas gracias por todo. Mucho gusto. Biblio es mío. Aquí le esperamos el próximo. Próximo martes. Y pues deseando. La verdad que pronto. Esté ahí completamente mejor. Ok. Gracias. Aquí teníamos un comentario. De Olivia. A Atilano. Frausto. ¿Verdad? Que les da gusto escucharlo. Y que están. Restando por usted. Y por todos los sacerdotes. Muchas gracias. Dios. Dios me lo bendiga. Y cuídese. Y entonces este. Lo escuchamos. Para el próximo martes. Ok. Dios mediante. Cuídense mucho. Sí. Vamos a hacer lo posible. Sí. Gracias. Ok. Sí. Adiós. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Unidos por Dios. Unidos por Cristo y María.